Hola a todos, ¿qué tal? Soy Laura Tioff, soy coach intuitiva y maestro profesora de Reiki. Una de las prácticas que me más me encanta hacer es la meditación. Y antes de comenzar a meditar, casi siempre hago una práctica de respiración o pranayama. Pranayama son esas técnicas de respiración que te ayudan de diferentes formas. Te ayudan a calmar tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Y cada una tiene su diferente utilización. Hoy vamos a hacer una que se llama Nadi Shodhana. Nadi Shodhana te ayuda a... tú lo puedes hacer primero en cualquier momento. A mí me gusta mucho hacerla antes de comenzar a meditar. Y especialmente también con el estómago vacío. Porque muchas de estas técnicas, cuando estamos llenos, acabados de comer, nos puede dar náuseas. O sea, idealmente si tenemos el estómago vacío antes de desayunar o comer. O unas cuantas horas después es lo ideal. Esta técnica en específico, Nadi Shodhana, te va a ayudar a tener un mejor enfoque mental. Le da mucho apoyo y soporte a tu sistema respiratorio. Elimina toxinas. Crea un equilibrio. Balancea muy bien el cerebro derecho y el izquierdo. Además de que rejuvenece el sistema nervioso. Y reduce realmente el estrés y la ansiedad. Estas técnicas, o estas en específico, como digo, mejor no las haces si tienes gripe o si tienes un fuerte, fuerte catarro o tienes fiebre. O es un momento donde no estás respirando completamente de ambas fosas nasales. Bueno, entonces ahora te voy a explicar cómo es que funciona o cómo es que hacemos esta técnica de respiración. Y después vamos a hacer la práctica. O sea, que espera, después de la explicación, espero de verdad que puedas hacer la práctica conmigo. Tú no te das cuenta, pero ahora mismo estoy sentada en el suelo sobre una alfombra de yoga. Encima de la alfombra también puse un cojín y entonces yo me senté arriba del cojín. Eso permite elevar un poco las caderas y que entonces aligerar la presión del cuerpo sobre tus caderas. Y mejorar también la posición de tus piernas. Estoy con las piernas cruzadas. Me gusta mucho cerrar los ojos. Y estar con el corazón abierto, o sea, abro mi corazón y me paro, me siento derecha como si me estuviera ganando con un hilo hacia arriba, desde toda mi columna vertebral hacia arriba de mi cabeza. Entonces, mi mano o mi brazo izquierdo está descansando sobre mi regazo y vamos a estar utilizando realmente la mano derecha. En la mano derecha vamos a tomar el índice y el mayor y lo vamos a posicionar como si fuera un angra, un soporte, en el medio de las cejas. Entonces, colocamos estos dos dedos en el medio de las cejas. El meñique vamos a tratar de no utilizarlo, de dejarlo libre, lo podemos levantar. Y vamos a realmente utilizar el pulgar y el anular. Entonces, ¿cómo es que funciona? Nosotros vamos a comenzar por cerrar nuestra fosa nasal derecha con el pulgar derecho. Cerramos, ¿ok? Entonces, vamos a inhalar por la fosa nasal izquierda. Vamos a aguantar un poco la respiración. Vamos a cerrar con el anular la fosa izquierda. Y entonces, vamos a abrir la derecha y vamos a exhalar por ahí. Vamos a inhalar otra vez. Y vamos a cerrar con el pulgar. Y vamos a exhalar por el lado izquierdo. Vamos a inhalar. Cerramos con el anular. Abrimos la fosa derecha y exhalamos por ahí. Y así consecutivamente. Yo quiero que trates en cada, al tope de tu inhalación y al fondo de tu exhalación. Me gustaría que trates de aguantar la respiración. Es como levitar un poco en ese espacio vacío que se crea cuando ya no te queda más aire. Y eso nos ayuda a la rendición. O sea, estamos haciendo una práctica que nos ayuda realmente a hacer esfuerzo y a rendirnos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a la práctica. Quiero que te sientes lo más cómodo posible. No tienes que sentarte necesariamente sobre una alfombra de yoga. Pero si quieres, puedes hacerlo sobre una silla. Pero sí que estés realmente cómoda. Que tus pies estén sobre la tierra. O sobre el piso. Si no tocan, puedes colocar un cojín. Y entonces poner tus pies sobre el cojín. Y también que tu espalda esté bien acomodada hacia el respaldo de la silla. Si no puedes hacerlo como yo, como te expliqué, sentada o sentado en la alfombra de yoga con el cojín. Levantando un poco esas caderas y posicionando mejor las piernas. Y así entonces estamos derechos con el corazón abierto. Nuestros brazos o nuestro brazo izquierdo sobre nuestro regazo. Cerramos los ojos. Y entra en contacto con tu respiración. Presta atención. Y vamos a comenzar colocando el índice y el mayor en medio de tus cejas. Cerramos la fosa derecha. Inhalamos. Cerramos y exhalamos por el lado derecho. Inhalamos otra vez. Cerramos con el pulgar. Y exhalamos por el lado izquierdo. Inhalamos. Cerramos. Cerramos y abrimos la fosa derecha nuevamente. Y exhalamos por ahí. Inhalamos nuevamente. Cerramos. Aguantas y exhalas por la izquierda. Inhalas otra vez. tapas y exhalas por el lado derecho y así vamos a ir alternando, puedes hacer de 9 a 10 sesiones o de 9 a 10 ciclos más o menos o cada vez que inhalamos, exhalamos, inhalamos y exhalamos por el otro lado, eso es un ciclo. Ok, eso es todo, es realmente una práctica muy muy simple pero es bien, como dije, bien poderosa que te ayuda realmente a calmar tu mente, tu cuerpo y tus emociones. Espero que te sea de mucha ayuda, si tienes alguna pregunta, alguna duda o mira Laura no entendí bien como es que funciona, no dudes en contactarme, me puedes encontrar en medios sociales como Laura Tio Vente, también puedes ir a mi página web, lauratio.com, allí vas a encontrar también todos los servicios y verás cuáles son las diferentes formas en que te puedo ayudar. Este es un momento que debemos aprovechar para transformar nuestra vida y transformarnos como individuos, así que si tienes alguna pregunta, sabes ya cómo encontrarme. Muchísimas gracias y que tengas un buen día. Bye.